va a poner Lucas Vázquez que bola para José Lu. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hemos salido la lata! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De José Lu a pasa de Lucas Vázquez, dos suplentes habituales en el Real Madrid, de los que hacen vestuario y de los que cada vez que Carlo Ancelotti lo quiere, están en perfecto estado de revista, en una jugada de banda derecha que empezaba por el carril del 8, en una pelota de Valverde le doblaba como una flecha a Lucas Vázquez que salía del lateral derecho estuvo contemplativo Gastón que dejó tiempo al gallego para levantar la cabeza, para poner una bananita perfecta y aparece otra vez, libre de marca en el punto de penalti, incrustado entre los dos centrales, ahora sí en posición correcta remata picadito José Luque es impagable para anotar el primero, para hacer inútil la estirada de David Soria y para poner por delante al Real Madrid en el marcador en una jugada que revisa el VAR pero que ya le da validez de Burgos Bengo Echea porque José Luque, repito, está en posición ok, la jugada por banda Valverde, Lucas Vázquez impagable el gallego la pone a José Luque de cabeza, detesta el remate espectacular para adentro marcó José Luque, anotó el Real Madrid que sería líder de la competición Getafe 0, Real Madrid 1 José Luque remata José Luque, gol, 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 gol El balón que le cae en la frontal a José Lu le tira el quiebro al central. Le pega en esta ocasión de Zurda. Pegadito a la cepa del palo. Nada puede hacer Soria. Segunda vez que remata José Lu con pierna izquierda. Segundo tanto del delantero habitualmente suplente del Real Madrid. Que repito, está siendo impagable en esta temporada. Y el Madrid sin hacer prácticamente nada. Parecía que no había comparecido tras salir del vestuario. La jugada trenzada. Muy flojita. Muy blandita. La defensa del Getafe. La maniobra espectacular de killer de delantero centro de goleador de José Lu. Se la acomoda de derecha a izquierda. La pone fuera del alcance de Soria. El segundo del Real Madrid. Cuando Omar lo necesitaba para afianzar de momento el liderato de primera división. Buscamos el 12 de la segunda parte. Remató José Lu. El segundo del delantero. Getafe 0. Real Madrid 2. Lo encarría de Madrid Ponce. Y lo... ... ...